Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis muñequitas El día de hoy Les tengo la cajita más esperada del mes Nuestra cajita de BoxyCharm, chicas Y así como ustedes están acostumbradas Hoy vamos a hacer una reseña Vamos a hacerle swatch Vamos a ver todo lo que trae dentro nuestra cajita Y obviamente nos vamos a maquillar con ella Y obviamente antes de comenzar este video Les tengo que preguntar Si se están portando bien Si se suscribieron a este canal Si están apretando la campanita de notificaciones Si es así, bienvenidas mis amores Y si no, pues no sean malcriadas chicas Háganlo Ahora sí mis amores, comencemos Como les decía mis muchachas Esta es mi cajita La más esperada del mes Cuando llega ya la quiero abrir, chicas Hace un ratito nada más me llegó Y vean, ya estoy aquí Queriendo hacer videos para ustedes Y es que parezco una niña chiquita Cuando le dan la sorpresa en el cumpleaños Más o menos así Porque no sabes qué es lo que te va a llegar aquí Dentro de la cajita Esta es la cajita regular Que tiene un costo de $25 dólares Pero aquí dentro hay productos de hasta más de $150 dólares Cerca de $200 dólares, chicas Ya ustedes van a sacar la cuenta Aquí dentro pueden venir productos de alta gama Como también productos económicos Yo hasta el momento nunca me he decepcionado De mi cajita de BoxyChart Así que vamos a ver qué trae aquí dentro, mis chicas Porque lo quiero ver con ustedes Ok, ok Lo que estoy viendo es una paleta, chicas Y me encanta cuando mi cajita trae paletas Entonces, ¿qué les parece si les voy enseñando? Pero a la vez lo probamos Ok, para hacer el video un poquito más dinámico Y no se me aburran El primer producto que saqué de mi cajita Fue este, que es de la marca Makeup Milk Ok, es una línea Si es que no me equivoco Para el cuidado de la piel Lo que me tiene muy curiosa Cuando abro mi cajita de BoxyChart Que hay productos que jamás de la vida los he utilizado Porque a veces se me hacen muy complicados conseguirlo Pero mi cajita de Boxy me soluciona la vida Bien, estos son unos parches para ojos Que son a base de cafeína Y de agua de mar, chicas Que es para desinflamarte Refrescarte Hidratarte Y bueno, llegan así, chicas Yo amo muchísimo este tipo de parches Porque recuerdo que en una de mis cajitas Ya me tocó unos parches de estos, chicas Y yo que tengo, pues este problema de las ojeras Me desinflama muchísimo, chicas Se siente súper fresco, chicas Súper, súper fresco Bien, bien heladito Wow Esto de seguro, de seguro Me va a desinflamar Esas ojeras espantosas que yo tengo Por cierto, bueno Aquí llega un par, chicas Pero vienen varios paquetitos O sea, que vienen unos 4, bueno 5 paquetitos, ok De estos pares Y este producto está costando 22 dólares O sea, ya ustedes imagínense, chicas Tenemos una cajita llena de productos Que nos valen simplemente 25 Y solamente un producto Ya nos está costando 22 dólares Y como ven es de una marca Pues muy recomendada, ¿no? No tengo ganas de sacarme esto, chicas Ustedes me van a disculpar, chicas Bueno, ustedes no lo van a ver Pero yo me voy a quedar 15 minutos Con este parchecito aquí Porque realmente se siente súper delicioso O sea, siento frescura total, chicas Total, total, total No sé cómo ustedes lo vean en pantalla, mis amores Pero yo veo mis ojeras un poquito menos inflamadas De lo que ya estaban Y sigo sintiendo esa frescura Pero bueno, vamos al siguiente producto El siguiente producto es esta crema, chicas De la marca QMS Medi Cosmetics Chicas, nunca, nunca he escuchado de esta marca Pero tiene un precio regular de 105 dólares, chicas Esta crema debe ser buenísima Por lo que he logrado leer, chicas Esta crema tiene muchísimas vitaminas Y ayuda a difuminar imperfecciones O sea, nos puede servir también como especie de primer Porque nos hidrata también Eso es lo que dice Y deja la piel uniforme y luminosa Así que vamos a probar Pues esto que es bastante cariñosito, chicas O sea, esto ya triplicó el valor de la cajita ¿Y qué digo triplicó? Ya sobrepasó muchísimo más Entonces voy a aplicarlo aquí Como dicen, es una cremita para día Y sí tiene color, chicas Así como ustedes lo están viendo Me da miedo que se me salte esto un poco Así que vean Lo voy a poner por aquí Yo creo que sí Fácilmente este es mi color Aunque dice que es invisible O sea, te la difuminas Y parece que no tienes nada encima Vamos a difuminar esto A ver qué tal, chicas Lo que me gusta es que también tiene protector solar Y sí, como estoy viendo Pues se difumina todo, chicas O sea, puede verse de este color Pero es básicamente una cremita Que por ahí tiene un poquito de pigmentación No tanto como para notarse Lo que sí siento, les puedo decir Es que me cubre mucho Lo que es mis poritos dilatados Por eso dice que deja la piel Mucho más uniforme Y sí, chicas Eso es lo que yo puedo notar Ahora Deja la piel bastante luminosa Y sí O sea, sí hace lo que promete, chicas Vean, con esta cremita Nada más podría salir yo En el día Me cubrió un poquito ¿Ok? Tuvo un poquito de pigmento Pero lo que más me gustó Es que cubrió muchísimo Lo que son mis poros dilatados Viene bastante producto Mis amores Y bueno, yo creo que me estoy cubriendo Los poritos Y algunas imperfecciones Que yo tengo por ahí Con una crema Que me va a hidratar Me va a dar muchísimas vitaminas Y no precisamente Con un primer, ¿no? Así que está bien No sé ¿Qué opinan ustedes? Pueden retroceder el video Para ver un poquito La diferencia La verdad que a mí me gustó mucho Miren Así es más o menos Pues como se ve El siguiente producto Es este Bueno, todos los productos Así como los ven Vienen súper selladitos, chicas Este es un set De brochas de ojos De la marca de Morphe ¿Ok? Yo ya he trabajado Con brochas de Morphe Y la verdad Son muy, muy buenas Y hoy me trae esto Mi cajita de BoxyCharm Vean, chicas Son cuatro brochitas Y el costo regular De esto Es de 12 dólares, chicas Vamos a sacarlo de aquí Para enseñárselos Mucho mejor a ustedes Ok Trae una brochita Angular pequeña Que nos sirve Pues fácilmente Para delinear Nuestros ojos Para hacernos la cejita Trae esta también Que es plana Pero un poquito despeinada Para aplicar sombra En el párpado móvil Trae esta Que ningún set De brochas de ojos Puede faltar Es la brocha difuminadora Para expandir color Y por último Esta también Que también es de difuminar Pero más chiquitita Y esta brocha Me agrada muchísimo Porque es para dar Profundidad, chicas Por ejemplo En la cuenca O en el canto externo O en el canto interno Como quieras tú Hacer un look de maquillaje ¿No? Estas son las cuatro brochitas Realmente me está sorprendiendo Mi cajita de Boxy Este mes Voy a dejar mis brochitas A un lado Porque sí Vamos a estar experimentando Con ellas Pero antes Les quiero enseñar Que también me llegó Esta paletita De la marca Teddy Boy, chicas Nunca lo he probado La verdad Es la primera vez Que escucho De esta marca Pero tiene un precio Regular de 28 dólares Chicas Es azul Completamente Y al abrirla ¡Uh! Se abre así Que bonita Vean Al abrirla Tiene tonalidades Neutras Pues entre cálidas También tiene tonalidades Frías Tonos mate Como también satinado Se me va el ojo Mucho en este color Que es como un lila Vean ¡Wow! Está bien bonita Pero también me llama la atención Estos dos colores Vamos a estar creando Un look con esta paletita Y sí, chicas Es una paleta imantada Muy, muy bonita La verdad que se ve Bastante elegante Y siento que vale la pena Bueno, su precio regular Pero aún más me gusta El precio de la cajita de Boxy Porque ahí viene dentro Y nos sale más económico Voy a iniciar tomando Este marrón clarito Con el pincel de difuminar De Morphe Y voy a aplicarlo En toda mi cuenca De esta manera Tengo que hacer algo sencillo Pero bonito Está, chicas De poco a poquito Lo aplico Es una sombra Bastante sutil Vamos a darle Movimientos circulares Y vamos a extenderlo Un poco Hacia ese párpado fijo Vean qué bonito tono Qué bonito color, chicas Bien delicado Muy bonito Y está pigmentando Muy bien Después de aplicar Esta tonalidad Vamos a irnos Por el marrón Más oscurito Ok Este que también es mate Y vamos a tomar ahora La brochita de difuminar Pequeña Para poderle dar Un poquito más De profundidad En lo que es La parte del arco Ahí está, chicas No quiero hacerlo Tan marcado En realidad Bueno, eso digo siempre Al principio Voy a ponerlo entonces Y vamos a difuminar Todo esto Vean Qué bonita brocha, chicas Son súper suavecitas Voy a volver Con la sombra anterior Para eliminar Cualquier tipo de marcado Y más bien Se quede como Un ahumadito Y eso es lo que Estamos logrando, chicas Me va gustando Muchísimo Súper fácil De difuminar Hasta el momento Me está gustando mucho Esta paleta Vamos con los demás colores Ahora voy a estar utilizando Este tono satinado Que es blanco Y también voy a estar usando Este de aquí, chicas ¿Ok? Que es como un marroncito Mmm... Como un chocolate oscuro Más o menos ¿Ok? Y bueno, voy a empezar Por este de aquí Que es el oscurito Voy a estarlo aplicando Con esta brochita planita Que les había mostrado Hace un rato Lo voy a aplicar aquí Desde la mitad De mi párpado móvil Hacia afuera De igual manera Aquí Sí me gusta Cómo está pigmentando Esta paleta Pero me encanta Mucho más Chicas El pincel Me gusta Es planito Bien, bien plano Pero también Es un poquito Despeinado Entonces no llega A ser como una lengüita De gato Así súper, súper plana Y eso Me gusta Se adhiere Mucho más la sombra Y hace el trabajo De párpado Más fácil Y ahora sí Voy a usar El tono clarito Para darle iluminación Aquí En la parte Del inicio De mi párpado Móvil Y ligeramente Lo voy a estar Difuminando Ahora Voy a tomar Mi brocha De difuminar Nuevamente Para perfeccionar Todo ese ahumado Porque no queremos Marcado No queremos arco Simplemente Que todo se vea Ahumado Y por último Para la parte superior Vamos a estar usando Este negro mate Para la esquinita Chicas Con la misma Brochita Y lo vamos a estar Aplicando A toquecitos Y luego Difuminando Con la misma Brochita Que aplicamos Para Dar profundidad A la cuenta Antes de seguir Difuminando La sombra negra Y hacer el acabado Mis muchachas Les voy a presentar Ya el último Producto De esta cajita De Boxychart Y es un delineador Es el Big Fat Liner Es de la marca Rolly Kings Y aproximadamente Tiene un costo De 25 dólares Lo que vale La cajita Vale este delineador Chicas Vean Es súper gruesito Pero muy Muy finito En la punta Eso quiere decir Que hay mucho Mucho producto Y es negro Completamente Mate Vean ustedes Puede ser una raya Súper gruesa Como también Una raya Súper Súper Finita Me encanta Ok Entonces voy a hacerme Un delineador Chicas Les puedo decir Que sí Pigmenta Bastante Bastante Bien Voy a hacer Un delineado Sin colita Hasta más o menos Aquí Porque lo voy a conectar Con mi sombra Negra Chicas Por eso que no quería Difuminar tanto Entonces Vean Lo que sí me doy cuenta Chicas Es que Pues sí Tiene un negro Negro intenso A la hora de aplicarse Y como es gruesito Lo podemos sujetar Perfectamente Para darnos más facilidad En hacer los trazos Tengo que ser súper honesta Con ustedes Chicas Estuve haciendo la aplicación Y la verdad Me encantó La fórmula Es bastante Bastante negrito Como ustedes pueden ver Me gusta mucho el aplicador Porque podemos hacer Trazos gruesos Como delgaditos Lo que no me gusta mucho Es que sea Como grueso De este ladito Siento Pienso yo Imagino yo Que a más delgadito Más facilidad Para agarrarlo Y hacer los trazos ¿No? Esto está muy Muy gruesito Y como es gruesito Y pequeño Pues no sé Chicas Debería yo Acostumbrarme ¿No? Pero hablando Sobre el producto La pigmentación Y todo eso Increíble Ahora sí voy a conectar Mi sombra negra Con el delineado Para hacer este Delineado infinito Que cuando hago Maquillajes súper clásicos Se ve Muy muy lindo Ahí está Poco a poquito Bueno mis amores Yo apliqué Pestañas postizas Que hace que el look Obviamente Luzca mucho más bonito También me hice La preparación De rostro Y a continuación Mis amores Me voy a pasar Sombrita En la parte Inferior Para darle También Un poquito De dramatismo A esa zona Y a la vez También Como hicimos Difuminado Recuerden En la parte De aquí Pues vamos A conectarlo Chicas Esto es lo que Está quedando Bien bonito Y no me lo esperaba Mis amores Bien bonito Miren como pigmentó Lo que más Me gustó Chicas Es que cuando apliqué La sombra blanca Lo apliqué Y le di Dos capitas Y ahí si se vio Los estrellos Que son como plateados Me gustó muchísimo La verdad Voy a hacer lo mismo De este lado Del ojito Con este mismo pincel Este maquillaje Sencillo Está quedando hermoso Y ahora si Nos vamos a ir Con el último pincel Y voy a estar aplicando Este tono marrón Ok En toda esta línea De la raíz De mis pestañitas Inferiores Simplemente De la mitad Hacia afuera De esta manera Para conectar Y para darle Más dramatismo Sin tocar La parte interior Me apliqué Detrás de cámara Máscara de pestaña En las inferiores Y disculpa Que haga algunas cositas Detrás de cámara Solo que me quiero Enfocar muchísimo En los productos De la cajita Ok Ignoren esta parte Chicas Acabo de mancharme Con la máscara de pestaña Pero en fin Voy a estar utilizando Nuevamente Mi delineador Y me voy a hacer aquí Un piquito Para darle como Más dramatismo Al ojo Y que se vea Más alargado Y más sensual Como ustedes Ok Ahí está Y un poquito Por aquí Solo un piquito Bien bien sencillo Bueno mis chicas Así quedó Mi maquillaje Completamente finalizado Con todos los productos Que llegaron aquí En esta cajita De BoxyChart Que es la cajita Regular La que cuesta 25 dólares Ustedes vieron La paleta Me encantó muchísimo La pigmentación La calidad Increíble Vieron también Chicas El delineador Miren que negrito Que potente Amé los parches De las ojeras Me desinflamaron Muchísima Esa bolsita Que yo tengo ahí También me encantó Esa cremita Que pues Te hidrata También me encantó Esa cremita Que te hidrata Que te cierra Poritos Pero a la vez También Sin llegar a ser Ni una BB Cream Ni una base Puede Camuflarte Hay algunas imperfecciones Y sentir tu piel Lo más natural posible Me gustó muchísimo Chicas Todo Todo me encantó Los pinceles de Morphe Que llegaron Me encantó Poder hacer Ese trabajo Con toda mi cajita Realmente Es una Muy buena inversión 25 dólares Y que te lleguen Más de 150 Cerca de 200 Dólares En productos aquí Yo estoy contenta Con mi Boxy Desde que comencé A adquirirla Hace Bueno Desde el año pasado Chicas Súper contenta Y la verdad Que me gusta Porque pueden llegar Productos económicos Pero también En la mayoría Llegan productos De estos que están De moda De estos que pueden ser Algo cariñositos Pero que todas Todas queremos Productos de alta gama Y de muy buena calidad Entonces si te quedaste Con las ganas Y también quieres Tener tu Boxy Chart No te preocupes Joqueta Ok Ve a la parte de abajo A la cajita de información De este video Y ahí voy a estarte Dejando un enlace Directamente Para que tú te vayas A suscribir Y de esa manera Adquieras tu cajita Mes a mes Ok Por otro lado Antes de despedirme Les quiero enseñar esto Y sé que también Ustedes se van a emocionar Muchísimo Vean Tengo aquí en mis manos Mi cajita Premium Chicas No quería dejar pasar esto Y mostrárselas Esta es una caja Más grande Que la regular Esta cajita Esta cajita está costando Unos 35 dólares Pero dentro Vienen productos Con el valor De más de 235 dólares Chicas Así que rápidamente Se los voy a mostrar Me llegó Este serum Chicas Que está bastante Bastante cariñoso Vean Llega en su cajita Y todo Este es un serum Que combate El envejecimiento Pues también Te da Hidratación Y repara Pues daños Causados Por el sol Chicas Por estos rayos UV A veces tenemos La piel un poquito Manchadita Las tenemos reseca Pues esto Te va a regenerar Completamente Todo Todo tu rostro También llegó Esta paleta Que es mucho Más grande Que la primera Que les enseñé Esta es de la marca Ciate London Y vean Chicas Que hermosa Es rosadita Así con rayas Lila Y vean Las tonalidades Muy muy bonitas Déjenme Y les paso El dedito Para que ustedes Puedan ver Miren esto Miren como pigmenta En su mayoría Son tonos satinados Pero los tonos neutros Si son completamente mate Está bien bonita Y bien bien grande La paleta Chicas Vean Este producto Lo van a estar Amando con locura Chicas Es como si fuera Una máscara De pestaña Miren ustedes Pero Es como un serum Ok Para las pestañas Y también para las cejas De repente Tú no tengas Tantas pestañas O las tienes quebradiza Las tienes delgaditas Esto te va a fortalecer No solamente tus pestañas Sino también tus cejitas Para que se vean Mucho más pobladas Y vean El producto es así Incluso puedes hacerte Tu rutina de noche Chicas Y puedes aplicarte esto E irte a dormir Con este producto Súper interesante También me llegó También me llegó esta brochita Muy popular De la marca De Fenty Beauty Vean ustedes Chicas Parece un labial ¿Verdad? Me gusta porque Está súper cómoda Como para llevarla En el neceser En el bolsito En la carterita Para donde tú salgas Miren Y bueno Es de difuminar corrector Y también para difuminar El bronceado O el contorno Está buenísima Vean Se cierra así Todo Para hacer un labial Lindo Aquí en esta cajita Llegan muchísimas cosas Y todavía no acaba Chicas Vean Este es el lápiz De Mil Makeup Es un lápiz Miren Vamos a ver Este lápiz Es Wow Miren el color Chicas Es como una tonalidad Entre azul y morada Súper cremosito Chicas Miren Wow Jamie le también falta Algo para los labios Chicas No se preocupen Porque también nos llegó Un labial de MAC Chicas Wow Este es el número 108 Miren ustedes Chicas De estos Que son cremositos Pero que se ven Completamente mate Y huele riquísimo Huelen riquísimo Los labiales de MAC Huelen increíble No me quería ir De este video Sin enseñarles También la cajita Premium Rápidamente Espero que este video Les haya podido informar Mis chicas Si ustedes quieren adquirir Su cajita de BoxyCharm La regular La premium Cualquiera de ellas Pues vayan en la parte de abajo En la cajita de información Les deje el enlace Directo Para que ustedes vayan A suscribirse Y pues puedan adquirir Sus cajitas Mes a mes Bueno Del mes que ustedes Más gusten ¿Ok? Así que nada chicas Les mando un besototote Gracias por estar aquí Gracias por ver este video Recuerden que hay videos Los lunes Los miércoles Los viernes Y los sábados Y de vez en cuando Videito extra para ustedes ¿Ok? Bye bye Hmm ¡Gracias!